Luciana Salazar López es una de las candidatas Miss Purísima 2024 y ella representa al asentamiento humano de Alicia Mansur. Luciana, ¿primera vez que participas en un sartamín? No, no es mi primera vez y de hecho soy actual Miss Cachimba de la UNA... Ah, mira, ¿de qué carrera? De Ingeniería e Ingestión Ambiental. Uy, 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 tenemos una defensora de la naturaleza acá. Sí, por supuesto. Luciana, ¿qué te ha motivado a participar ahora en la Purísima? Siempre me han gustado los sartámenes porque siempre te quedan bonitas experiencias, aparte que te ayuda al desenvolvimiento escénico, tanto con el cuerpo, ¿no? Porque haces show con el cuerpo y además el final que siempre son las preguntas, ¿no? Y siempre me ha ayudado y ahora que, bueno, en mi carrera, que siempre vamos a estar en ponencias, en exposiciones y de verdad siempre agradezco, de hecho ya es mi, sería mi cuarto sartamen porque empiezo desde los 15 años en Atalaya, también gané en Atalaya Miss Carnaval, fue mi primera vez y luego en Lima, cuando viví en Lima, en mi distrito también hicieron un sartamen y quedé tercer puesto. Y ahora Miss Cachimba y ahora un nuevo reto para el Miss Purísima. Bueno, y no hay que preguntar por qué, porque obviamente tu belleza es evidente. Este, Luciana, y hemos visto, por ejemplo, hemos estado la vez pasada en la presentación de ustedes y hay un toque de, digamos, de conciencia ambiental, ¿no? Han sembrado pues unos plantoncitos ahí y se va a revalorar la cultura indígena en Punchana. Todo eso es importante también en un sartamen, ¿no? Que no solamente se aprecie la belleza física, sino este tipo de aportes. Claro, el aporte, el granito de arena a nuestra sociedad. De hecho, te comento, yo soy karateka y manejo el lenguaje de señas. Y he venido desde muy pequeña con el tema de voluntariados, de enseñanza de karate a las personas sordas. Lo empecé en Lima y ahora que me vine acá en Iquitos. Yo de hecho soy de Iquitos, soy de Iquitos, pero he vivido mi secundaria. Entonces vine con el voluntariado para darles esa oportunidad a las personas sordas aportando mi granito de arena. De hecho, en Lima también les enseñaba el lenguaje de señas gratis a los policías de mi distrito. También dejando mi granito de arena. Y en Efata, el año pasado, que es una iglesia, es un colegio y es un albergue de sordos. También les enseñaba voluntario karate. Les daba la oportunidad de poder ser partícipe de este bonito deporte. Yo soy cinturón marrón. Les he enseñado todo lo que puedo. Cuando estaban en educación física nos íbamos, les gustaba mucho. Entonces esa satisfacción es tan bonita. Además, también este año estaba en un voluntariado con la de Muna, con los niños acerca de repotenciar su autoestima, su revaloración, quererse a sí mismos, poder desarrollarse, poder desenvolverse en la sociedad. Entonces, es el derecho al juego. Entonces, eso ya terminó en las 24 sesiones. Con los niños también estoy muy agradecida también a la de Muna por darme esta oportunidad y poder aportar mi granito de arena. No solo es una belleza física, sino también una belleza espiritual e inteligencia. De la mano siempre de los valores. Y qué bueno, Luciana, lo que tú mencionas. Y nosotros estamos acá, por ejemplo, en la Plaza Castilla, con este paisaje hermoso de nuestra Amazonía y que tú tengas esos valores, esos aportes a la sociedad, realmente nos muestra que no solamente una joven que candidatea pues quiere ganar por el mero hecho de ser bonita, de haber sido seleccionada, de que solamente le digan, uy, eres bonita, sino que todo lo que has hecho, fíjate que no sabíamos y los amigos también que están viniendo a la nota se van a enterar. Realmente, felicitaciones y nada, a esperar los resultados, el día central, para ver quién va a ser coronada como la Miss Purísima 2024. Exacto. De hecho, sería un honor para mí y sería un ejemplo poder dar a las demás personas a seguir aportando mi granito de arena, porque sabemos que no va a empezar un reinado de que recién vamos a empezar haciendo los proyectos sociales, involucrándonos con la comunidad, sino ya viene un trabajo desde hace muchos años y siempre lo he hecho con mucho amor, aportando siempre mi granito de arena, así no sea difundido, pero yo sé que en esas personas, como es lo más importante, Dios no difundía, oye, mira, yo hice estos milagros, miren, miren, no decía eso, sino simplemente quedaba en las personas. Dios mira todas nuestras acciones y siempre estaría muy agradecido. Luciana, pero tú les estás cambiando la vida a esas personas y con que ellos lo sepan, con que ellos te valoren, te aprecien, te agradezcan, no necesitamos más. Exacto, simplemente llenar tu alma, porque es una alegría inmensa, la verdad. Y espero los buenos resultados, que gane la mejor, somos 13 bellísimas candidatas que estamos dispuestas a ganar esa corona y vamos con todo. Va a ser este sábado 30 de noviembre en la Plaza Grau de Punchan a partir de las 7 de la noche. Éxitos. Muchísimas gracias. Los espero.